Los primeros resultados de la exhumación que se realiza a un cuerpo en el cantón Los Hornos de San Francisco Javier Usulután han revelado evidencias que confirman que la osamenta encontrada en el lugar pertenece a la agente Carla Ayala. En la osamenta se han encontrado una cadena de metal amarillo, ropa interior femenina, un anillo de metal plateado y una platina sujetada con cinco tornillos a una parte del cuerpo. Esto se ha confirmado en la entrevista con la madre de Carla Ayala, quien dijo que las prendas sí pertenecían a su hija y que ella sufrió una fractura por la cual tenía una platina. Según Medicina Forense, la causa principal de la muerte es trauma cráneo encefálico. Aún está pendiente de confirmación de la autopsia.